¡Fanático! Hoy tenemos un chico de saludos, somos siempre inagualables, pequeños, latosos, pescalujos, PL, para el Baise, para el famoso Kai, el Vasay, el Piedra, el Diablo, para el Guiso, el Charal, el Sombra, el Esquimo, el Lari, toda la vida con Kiev, fanáticos de corazón para la Villa Seca, dice, fanáticos de Ciudad Gótica, mis ahijados, siempre los mejores eventos ya presentes con nosotros, para las princesitas de la noche, para, dice, hiperactivos 33, el Chamaco, el Tata, Oxi, Iris, Basona, Beba, Bebé, para Gigi, Pina, Nena, para Andy, Zuki, Ray, para el famoso Tocino, el Juanito, Yacer, para los, 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 el famoso Tejón, para el Espai, el Juanito, dice, el Mochín, el Canario, para el Sombra, el Scapi, para el famoso Manitas, el Club de los Primos Locos, ya presente con nosotros, llegó la gente de la Onda Sonidera, ya presente con nosotros, dice, imposible expresión de la Onda Sonidera, para el famoso Seven, vamos a bailar, con este siguiente tema, llegó la gente que hoy nos acompaña, esta noche, mis ahijados, son la R, R, O, R, X, ya, eh, para los Morros Locos, la ING, para el famosísimo Checo, para Enrique, el Crone, Yoni, para el Bar, la Calle, del Perú, el Chino, para el famoso Muelas, el Mozo Lali, el Pancho, para el famoso Sapo, ya presente con nosotros, siempre fanáticos de corazón, son Primos, Jardance, J.C., para el Iker, el Mauri, para el Torito, el Rapper, el Skiper, Amistad Perea, el Pequeño Alexis, y el Tremendo Rote. Vamos a mandarle salud, la máxima potencia de San Papito, sus chavitos, para el Cris famoso, para el famoso Abeja, el Juanito, para mi chamaco, el astro y de su amor, Marianita, con un chingo de amor, lluvia de fanaticazos perrones, para la banda, el Chilocos, para el famoso Luis, ya presente con nosotros, la más sonido, bienvenidas a toda la banda, que ya está empezando a llegar la organización Garujos, para la gente del Yetta Blanco, para César, el Tío Spermiga, presente con nosotros, Filmaciones Vargas, hoy están presentes con nosotros, Filmaciones Vargas, para la famosísima Minina, está chambeando con nosotros en esta noche, para Manuelita, Angelito, sonido, Vulcano, San Diego, los padres, juez, ya presente con nosotros, para el famoso Bull, para el Manuelito, el Angelito, ya presente con nosotros, San Diego de la T, padres, el juez, ya presente con nosotros, hice para la tercera, loco, los chavitos, lojos, el Cavernas en Noche, el Perico, Tamara, loco, para el Calacas y el Luigi, Inalcanzables Pequeños, Callejeros, Villa, Sequita, la gente de Toluca, México, llegó el Comando, NT, que no andan muertos, andaban de parrana, son bien refieceros, esos reyes, para el famoso Cácero, el Chicharo, el Mascot del COVID, y la MCK, ama la música, hay uno de los siguientes temas, que quiero dedicarse lo muy necesario, a la gente que hoy nos acompaña, nada más y nada menos, de antemano, queremos agradecer, a los primos, a los primos, anarquistas, por hacernos esa invitación, para saludarnos muy en especial, y que se quede plasmado, en este disco compacto, volúmenos, vamos a la música, este tema se lo quiero dedicar, muy en especial, a los lunáticos, LDS, ya presente el famoso Corte, el Aro, el Astro, y los Pequeños Dazis, el tema que nos dice, al ritmo y al estilo, fanático de Lalo. Desde la Ciudad de México, Sonido Fanático de Lalo, Vamos a bailar sabroso, este tema, que está pegando como chicle, de parte del grupo Super T, el tema que nos dice, se lo quiero dedicar, muy en especial, a los chicos, la clave, en esa noche, se llama, soy un vagabundo. Vamos a bailar, una tormenta de fanaticazos, para anunciar, a San Pedrito, y las niñas, Azul, Gaby, Mayra, Organización, Bopocha, sí, sí, llegaron los primos locos, para el guicho, el canario, el tocino, tabo, manitas, goris, el sombra, los primos locos, el spaile, ya presentes, dice, para los chavitos locos, llama locos, orna loca, esa noche, hombres extraños, amizad perea, la clave, chicos, es Alexis, mal portado, para el famoso Turner, Toluquita presente, Garufo selecciona el mazón ebrio, el garifa, Garufa, Toto, oruga, la gente de Toluca, para todos los angelitos tristes, para Karina, el famoso chiquis, ¿con quién? ¿con quién? ¿con quién? Desde la Ciudad de México, sonido fanático de Lalo. Sí, señor, llegaron los corses, lunáticos, de Moyá, la bella presente, hoy con mi compadre, el famoso Afro, ya presentes, para el club de los primos locos, ORG, Sermis, Guariz, el canario de toda la banda, lluvia de fanaticazos, Pánico, manía, el bojo, dentro sin los niños, Taches, Rablito, Ardilla, hoy presentes, bueno, a lo mejor la voz, el diablo, esta noche, porque no somos, vidiosos ni presumidos, somos reconocidos los mejores sonidos, porque nosotros somos otra cosa, la cosa peligrosa, el legaje de ser la organización, todos mis dejados los pescalocos, inalcanzables, PL, Pequeños Locos 13, ahí está para, el fascinante que, Basay, Piedra, Diablo, Oso, Clavo, Chavo, Charal, El Wilson, Ari, todo el abuelo con quién, FANÁTICO, FANÁTICO, Sabón, ellos historia, el 12, para el IBER, Burro, Níctor, oye siempre, FANÁTICO, Esta noche dice, Llegaron mis dejados los fascinalocos, NSO, Lunáticos, BNA, FKS, ONS, ya presente con nosotros, chicos, FASANILOCOS, así ya, quien venga, tu ritmo, que venga tu sabor, solo quiero mis saludos con quién, sí, con el procesador, la secta confiapera, el club de la cristomanía, el yoga, el grossi, oye siempre, FANÁTICO, de Lalo, dice para la organización, Príncipes Dorantes, ese travieso, para los guerreros, ese morro, FANÁTICO, FANÁTICO, de corazón, los niños, quieren juguetes, los presos, quieren la libertad, yo quiero un pinche saludo, sí, con fanáticos de Lalo, la máxima autoridad, acoso quiero, que mencione la, H.I.K., toda la banda primos, anarquista, cuando te conocí, dice cuando te hablé, te amé, ahora que te tengo, jamás te olvidaré, amor, 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 Bairita, de parte del famoso chamaco, el lastro, chabilosos, llegaron los lunáticos, la gente de Teumayita, sabrosa, inalcanzables, famoso corse, afro, dulce, 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 el tránsito, el tránsito, glutánticos, la segunda, la segunda, la dos, los dieciocho, pequeños, hermosura, cristomanía, pequeños bandoleros, ¿quién toca? fanático, ahí está para, desde la bandicueva, sí, el número one, fanáticos de ciudad gótica, mis hijados, para mi princesita, Betty, de parte del famoso guillo, el tat del bebé, el guasón, un guasón, un guasón, un guasón, el cacahuate y el león, un borracho, un guasón, supertec, se llama soy un vagabundo, para el spy, el juanito, gochín canario, para el sombra, el scrappy, el semanita, el goris, primos, los locos, un borracho, ¿cómo dice? desde San Andresito, Club Fuerza G, el juan, el perijo, me lo chingo, y su niña Elizabeth, con mucho amor, fanático, ¿cómo dice? Organización número uno, toda la organización es CERMI, niñas azul, para Gaby, se va, se va, se va, se va, la voz del diablo, fanático, 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 de Lalo, la voz del diablo, la auténtica y original, la auténtica y original, la auténtica y original, fanático, de Lalo. Queremos saludar a toda la gente, que nos manda sus saludos, señoras y señores, los niños de historias, que tu baila en cabina, suelen los cajones, porque esta noche acaban de llegar, los únicos masjones, gestión. Ganados. 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 Ganados.